cuarentena que linda es la cuarentena familia a disfrutar esta cuarentena familia hay que disfrutar la cuarentena en amor, en armonía, en unidad todos juntos, todos felices la cuarentena ya llego soy feliz con mi familia soy feliz en la cuarentena estar con mi familia conocernos toditos, compartir juntos el amor, comunicarnos vernos frente a frente comer todos juntos, con mi mujer y mis hijos, yo soy feliz en la cuarentena yo soy feliz soy feliz soy feliz en la cuarentena Soy feliz en mi cuarentena, soy feliz en la cuarentena Soy feliz en la cuarentena, soy feliz en la cuarentena Soy feliz en mi cuarentena, soy feliz en la cuarentena Soy feliz en mi cuarentena, soy feliz en la cuarentena Soy feliz en la cuarentena, soy feliz en la cuarentena Soy feliz en la cuarentena, somos, ¿verdad que sí mi amor? Es que solo así mi amor, ¿entendés? Es por tu propio bien Además si te suelto no me mordes, ¿verdad? Qué linda esta cuarentena Soy feliz en la cuarentena Este video es patrocinado por la mueblería Lynx Furniture, los mejores muebles de toda la Florida Si usted tiene crédito o tiene mal crédito o no tiene crédito, aquí le entregamos sus muebles inmediatamente Visítenos en Instagram o diga que lo mandó Reinaldo Ruiz para que me vuelvan a contratar a mí también Muebles más lindos KAF, la mejor compañía de aire acondicionados en el sur de la Florida